¿Qué es lo que se trata de poner en valor, revalorizar todo lo que son los desechos y la situación ambiental derivada de esta industria? Se ha hecho una planta para depurar todos los purinos producidos en esa granja. Es un sistema que nosotros ya lo hemos ido testando de modo independiente cada una de las etapas. En este caso se han unido las etapas de separación, de decantación y de biotratamiento en el mismo escenario. Y la verdad es que los resultados son realmente muy interesantes. Ha sido un acierto la investigación que se está haciendo aquí en la Politécnica porque precisamente se están viendo todos esos valores medioambientales que pueda tener de aprovecharlos precisamente para el desarrollo agrícola. Tenemos que enseñarnos a vivir con las adversidades y sobre todo solucionar las adversidades, no lamentarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!